¿Cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de modelación y simulación computacional de redes de distribución de agua utilizando Python y Epani. En esta clase vamos a correr un programa, un código que hemos realizado en Python, donde vamos a tomar una red hidráulica y automáticamente desde Python vamos a determinar cuáles son los nodos donde se presentan los caudales máximos o cuál es el nodo de nuestra red hidráulica donde se presenta el caudal máximo. Esto lo vamos a hacer desde un script de Python automáticamente, pero antes vamos a conversar un poco de cómo es el comportamiento hidráulico de una red en general. Recuérdense que una red hidráulica no solo está compuesta del sistema de distribución que serían las tuberías o esas mallas, bien sean mallas abiertas, ramificadas o redes cerradas, sino que también tiene componentes como bombas, impulsiones de las bombas, sistemas de almacenamiento, válvulas, etc. Para dar otro ejemplo de lo que podemos hacer desde Python, vamos a hacer una simulación hidráulica de esta conocida red reportada en la literatura. La red posee como fuente un embalse, luego posee varias mallas cerradas hasta el nodo más lejano que es este nodo 13 que ven por acá y aquí hacia el lado izquierdo, otra zona donde apreciamos presiones negativas. Sencillamente vamos a correr un programa en Python que nos diga cuáles son los caudales que transitan por cada uno de los conductos. Acá en Epanet vamos entonces a decirle que nos muestra en plano los caudales en cada conducto junto con el identificador de los tubos. Es muy importante que tengamos claro por qué en el caso del simulador Epanet, en algunos casos aparecen caudales con signo negativo. Si nos vamos al blog del curso básico de Epanet que tienen en la descripción y en el material complementario, vamos a darle clic acá, se nos abre un video tutorial donde se explica claramente cuál es la razón o cómo podemos interpretar el signo negativo de los gastos que circulan por nuestra red. Para los que manejan muy bien Epanet o para los que tienen conocimientos profundos de hidráulica de tubería, esto puede ser algo muy sencillo, pero se los dejo como referencia para aquellos que son nuevos en este tema. En estas pocas líneas le hemos dicho a Python que lea nuestro archivo INP, es decir, nuestra red hidráulica, ejecute el motor de cálculo desde acá, luego obtenga los caudales en cada uno de los tubos y nos represente eso en una gráfica bastante sencilla de interpretar para nosotros. Vamos a correr el programa y como resultado aquí tenemos la gráfica que decíamos. En el eje X tenemos los identificadores de los links, o sea de los conductos, ordenados de manera ascendente desde el número 1, en este caso hasta el número 34, ya que son 34 tubos. Y por acá en el eje Y tenemos los caudales máximos en cada uno de los tubos. El programa está hecho para generar una etiqueta con el caudal pico, el caudal máximo, y en este caso el caudal máximo corresponde a la tubería número 1. Como siempre debemos demostrar que los resultados que nos arroja Python son idénticos a los que nos da Epanet. Acá tenemos la red, vamos a configurar acá para que nos muestre los caudales en cada uno de los tubos. Y aquí lo tenemos, efectivamente, el caudal en la tubería 1 es de 5538.90 litros por segundo. Exactamente el caudal que obtuvimos en la gráfica elaborada en Python. Como ya hemos mencionado, este script lo tienen disponible en el material del curso. Y al final del curso ustedes mismos verán que serán capaces de elaborar códigos que nos faciliten tareas como esta. Hemos visto en esta clase del curso cómo obtener los caudales que transitan por una red hidráulica directamente desde Python. Inclusive, cómo explotar las opciones gráficas que tiene Python para interpretar claramente los resultados de la modelación hidráulica. ¡Suscríbete al canal! Hasta acá esta clase, nos vemos en el siguiente tutorial.